Hola, hola crónicas de la ciudad perdida aquí en una exploración más, aquí en la avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, al renovado hemiciclo a Juárez. Afortunadamente ahora se puede apreciar, no tiene las vallas. Aquí en la avenida Juárez, la Alameda, un espacio emblemático de la ciudad de México. Crónicas de la ciudad perdida, una exploración más. ¡Ánimo! Crónicas.